¿Qué es Daniel Ramírez? A cargo del área técnica, el Juan Pablo Burgos también trabaja en cambio, está encargado de todo el tema mensura, información forestal, cartografía, ensayo, etc. Bueno, yendo al grano, este ensayo en Pino se instaló en el año 2009, en diciembre. Es una plantación del 2002 y la pregunta principal que nos hacíamos cuando instalamos el ensayo era si podíamos hacer podas más altas en Pino, sobre 5 metros 50, tratar de agregar una troza más, por lo menos, llegar a 7 metros 50, 8 metros de poda. Ver si el bosque podía generar esa troza comercial a esa altura, con un diámetro mínimo de unos 30 centímetros, por lo menos. Saber si esa poca más intensa que teníamos que hacer a día temprana para cumplir con el cilindro defectuoso iba a afectar demasiado o no al crecimiento de la plantación. Y bueno, y entender un poco cómo podíamos amortiguar ese efecto en crecimiento, combinándolo con raleo, tratando de hacer raleo un poco más temprano que lo habitual. Eso básicamente era lo que tratábamos de responder. Por suerte este ensayo ya llegó a su última medición a los 22 años, ¿no? El año 2021 fue el último, sí. Tenemos bastantes datos y toda la historia del rural, así que es una información bastante interesante. Bueno, eso por mi parte. Dejo con Pablo, que es experto. Dale. No, pero no... ¿Sí? Puso el micrófono, ¿ves? Bueno. Como les mencionó Daniel, nos planteamos un objetivo, el cual era evaluar el efecto combinado de la intensidad de poda y la oportunidad de raleo en esta plantación. Y a su vez, quisimos plantearnos una hipótesis, ya que todo el diseño de este ensayo tiene un tema estadístico de por medio y nos planteamos que aplicando un raleo temprano con una mayor intensidad de poda, podíamos obtener mejores resultados en cuanto a crecimiento y a la calidad de la madera. Esa era nuestra hipótesis para probar. El ensayo tiene un diseño de tres bloques que son completos al azar con ocho tratamientos y cada bloque cuenta con una parcela. Estas parcelas, para la medición y la instalación, son parcelas circulares de 800 metros cuadrados. En términos de la instalación, vale la pena destacar que este ensayo tiene un, entre comillas, gemelo que se instaló en un predio de Tacuarembó. El predio se llama Las Grutas. La única diferencia entre ellos es el año de plantación. Este ensayo de acá es del 2002 y el de Las Grutas es de Untaeda del 2001. Pero en todo lo demás son similares y tuvieron la misma cantidad de mediciones y el seguimiento fue el mismo. Bueno, para esta parte mejor apoyarse con el repartido porque hay algunos números y está interesante mencionar. Como les dije, son ocho tratamientos. Un tratamiento tiene el manejo actual, que era el que se hace, en el cual nosotros tenemos un post-raleo comercial que dejamos 350 árboles y este raleo se hace entre 10 a 11 años, dependiendo de la altura dominante que buscamos, que es 16 metros. Y luego se hizo todo este set de tratamientos para variar tanto la poda como la intensidad de los raleos. El tratamiento 1, hicimos un raleo intenso con la poda a 5,5 metros. El raleo se ejecutó a los 8 años y luego del post-raleo quedaron 250 árboles. Este tiene un gemelo entre comillas, pero donde cambia la altura de poda, que acá la altura de poda es bastante alta para hacer pino y llegamos a 8 metros a los 200 mejores árboles. Luego pasamos a los tratamientos 3-4, que lo denominamos raleo actual. El tratamiento 3 tiene una poda de 5,5 metros y el tratamiento 4, igual que el anterior del otro set, que era 8 metros de altura de poda a los 200 mejores árboles. Luego tenemos los tratamientos donde se ejecutaron dos raleos. El tratamiento 5 tiene un raleo a los 8 años y el siguiente es a los 18. Lo habíamos planificado un poco antes, pero por temas operativos no pudimos hacer el raleo que estaba presupuestado para los 15-16 años. En este caso, el tratamiento 5 tiene 5,5 altura de poda y el tratamiento 6 nuevamente 8 metros a los 200 mejores árboles. Finalmente tenemos un tratamiento 7, al cual no se le hicieron raleos, con el cual queríamos contrastar un poco para ver qué desarrollo tenía ese tratamiento y una poda, entre comillas, normal que es de 5,5 metros de altura. Espera un poquito. En la última columna, la de la densidad actual, podemos ver cómo quedó cada tratamiento en la última medición. Ahí pueden apreciar que los que tuvieron dos raleos llegamos a los 200 árboles como habíamos presupuestado y el resto, la variación entre 350, 340 y algo, es por la mortandad natural. Ahora sí, gracias. Bueno, en términos de las mediciones, como mencionó Daniel, el ensayo ha tenido un seguimiento bastante prolongado, lo cual hace que sea interesante la revisión de estos datos y en total fueron 10 mediciones, partiendo en diciembre de 2009 con 7 años y medio de edad del rodal y terminando en septiembre del año pasado con 19 años. Esto nos da que las mediciones alcanzaron un total de 12 años más o menos entre que se instaló y la última medición. Bueno, ahora quisimos presentar la evolución de las principales variables de crecimiento que determinamos y preferimos presentar gráficos, también teníamos los datos tabla, pero creo que queda más fácil de observar las distintas variaciones. En este caso tenemos el desempeño o el desarrollo del diámetro, del DAP, en donde podemos apreciar que los tratamientos de raleo intenso, tanto el de poda a 5 o 5 metros como el de la poda a 8 metros, fueron los que mejores resultados de diámetro obtuvieron. Por el contraste, el tratamiento sin raleo es el que menores crecimiento presentó. La siguiente. Dentro de los tratamientos habíamos mencionado que teníamos algunos que la poda más alta se hacía a los 200 mejores árboles. Por ende, también capturamos la información de esos árboles y el desempeño es bastante similar en cuanto a los que mejores resultados logran. Son los dos raleos intensos. Vemos que están bastante despegados los demás y nuevamente el tratamiento sin raleos presenta un contraste llamativo siendo el que menor crecimiento tiene. En cuanto a la altura total, bueno, acá no es tanta la diferencia. No se nota un contraste llamativo como en el caso de los diámetros. Y acá el tratamiento que presenta un valor más alto, si bien son bastante parecidos, pero es el de dos raleos con poda normal. El resto están bastante, si se fijan, no hay tanta diferencia como con la variable de diámetro. La siguiente, por favor. Bueno, acá se pone interesante la cosa. Acá hay algunos cambios. Vemos que en el volumen total, en la última medición, nos fijamos que el manejo actual es el que tiene los valores más altos, seguido casi junto al raleo actual, con la poda a 5,5 metros. El sin raleo no está tan despegado de los demás, pero es un tema ahí de lo que pasó con los tratamientos de raleo intenso. En ese caso, vemos que estos dos tienen un cambio en la pendiente de la curva, pero es porque ahí se ejecutó el raleo, ¿no? Ese segundo raleo. Por eso que en este caso son los que menor valor tienen y escapa un poco de la tendencia que traían del diámetro. Son los de dos raleos. Claro. Son los de dos raleos, perdón. Capaz que comete un error ahí. Ahora, cuando consideramos los 200 más gruesos nuevamente, vuelve un poco la tendencia que traíamos con los diámetros. En este caso vemos que nuevamente los raleos intensos, tanto con la poda a 5,5 como a 8 metros, son los que mayor volumen total generan. Y a su vez, el sin raleo, nuevamente es el que está por debajo de todos los demás. Bueno, si bien gráficamente lo que vimos hay cierta tendencia y cierta claridad, está bastante claro cuáles son los mejores resultados tienen, de todas maneras quisimos realizar una comprobación estadística para ver si habían diferencias significativas entre ellos. Lo que hicimos fue realizar un test de análisis de varianza. Consideramos las variables que ya les mencioné, que eran los diámetros, la altura, el volumen, y le incorporamos dos indicadores, uno de la madera podada, el porcentaje o la proporción de madera podada para diámetro sobre 30 y el porcentaje de madera cerrable también para diámetro sobre 30. En este caso, cuando el test identificó al menos un tratamiento con una media estadísticamente diferente, se aplicó un test de comparaciones múltiples de Bonferroni. ¿Qué nos indica esto? Que cuando hay letras iguales, no hay diferencia estadística entre las medias y se resaltaron los valores más contrastantes, digamos, los que tenían el menor valor y los con mayores. Como ven, se repite lo que ya vimos en la parte gráfica, siendo el tratamiento que no se le aplicó raleo, el que menores resultados tiene, o menor crecimiento en este caso para las variables, y en general el tratamiento con raleo intenso alcanzó los mayores valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!